Gente, toca hablar sobre Nintendo Switch 2 nuevamente, y en este vídeo vengo a traeros varias cosas, ¿vale? Lo primero, un posible retraso, entre comillas, de Nintendo Switch 2, de su anuncio y lanzamiento, puesto que parece ser que la estrategia de Nintendo continúa por seguir trayendo títulos a Nintendo Switch entre remasters, ports, remakes y ese tipo de productos. Bueno, no solo Nintendo, sino apostando porque las third parties hagan lo propio para mantener viva aún más tiempo a Nintendo Switch, lo que nos podría querer decir, o no, no lo sabemos, que Nintendo Switch 2 sería más allá de lo esperado. Esta información viene de PH Brasil. Por otro lado, tenemos el primer juego de Nintendo Switch 2, el primer juego confirmado para la plataforma, que sería Yooka Replayly, el remaster de Yooka Layly. Y además, tenemos que hablar ligeramente por encima, voy a ser muy breve con este tema, del playtest de Nintendo, que ya sabemos a día de hoy que se trata de un MMO, que esto ya lo hemos hablado en el canal, pero evidentemente ya tiene lugar ahora mismo esta playtest y sabemos un poquito acerca de cómo es, de cómo funciona y todo este tipo de cosas. Así que voy a ser rápido con cada uno de estos temas porque hay mucho que contar y si no, no nos da tiempo. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva, descargando la app o entrando en la web directamente. Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este vídeo. Bueno, primer planteamiento del día. Nintendo Switch 2 podría irse más allá de lo que pensamos en un primer momento. A ver, lo único que tenemos a nivel oficial, me gusta recordarlo, confirmado por Nintendo, es que la consola se va a presentar durante este año fiscal. Es decir, a más tardar hasta marzo de 2025 hay tiempo para que Nintendo presente la consola. No hace falta decir que cuanto más tarde la presente, más tarde saldrá. Eso es lógico. Muchos apostábamos, yo a estas alturas ya creo que me toca bajarme del barco, aunque todavía nos queda una semana, que en octubre. De hecho, llevo todo el puto año 2024 diciendo que se iba a presentar en octubre, que estaba seguro de que se iba a presentar en octubre. Bueno, estamos a día 25 de octubre. Tú has visto la Switch 2, yo tampoco. Eso me quiere decir que de alguna forma no va a pasar. Aunque todavía queda una semana, mis esperanzas se han visto reducidas a 0,01. O sea que creo que no va a pasar, ¿vale? De todas formas, nos queda preguntarnos, ¿se va a presentar Nintendo Switch 2 este mismo 2024? Bueno, hay mucha gente que está diciendo que es posible, ¿no? Hay mucha gente que piensa, seguramente si se presenta, perdón, que me hago este año, este 2024, pues ya sea después del lanzamiento del último gran título del año de Nintendo, que es el 7 de noviembre con Mario y Luigi, y que no querrían opacar el lanzamiento de Mario y Luigi con la presentación de una nueva consola. Que tiene cierto sentido pensarlo, pero no sé yo si Nintendo iba a presentar una consola en noviembre. Porque, bajo mi punto de vista y mi opinión, para presentarla en noviembre, ya espérate a 2025, a enero de 2025 si acaso, o a algún evento importante de lo que queda este año. Pero no veo, sinceramente, a Nintendo ni de coña presentando su consola en los Game Awards, ¿vale? O sea, porque Nintendo y los Game Awards, como que no, ¿sabes? Así que lo veo muy complicado. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Pues ni puta idea. Pero bueno, que no esperéis nada, que sea inminente, ni muchísimo menos. Y ahora que estoy diciendo esto, será cuando Nintendo la presente. Porque me conozco y soy puto gafe. Pero bueno, sea como sea, esto es todo lo que se está comentando al respecto del propio anuncio de la consola, ¿vale? Se hablan muchas cosas y debido a la filtración de Pokémon a ese Teralic, pues también se han sabido algunas cosas, de las cuales yo no me he enterado demasiado, sinceramente. Así que bueno, pues ahí está un poco el tema, ¿no? Pero esto se ve alimentado, como digo, pues por unas declaraciones de PH Brasil. PH Brasil es ese insider que a principios de este 2024 dijo que Nintendo Switch se iba a 2025. Y en un primer momento, como que nadie le creyó, algunos creyeron que era fake y al final el tío tenía razón. Le pusimos mucho en duda, yo entre ellos, no me creía nada. No es que no me creyese que Nintendo Switch 2 se iba a 2025. Es que me parecía que PH Brasil había salido muy de la nada y que no es que tuviese información, sino que por lo que se acertó y la gente le hizo caso sin saber por qué. Ahora sabemos que sí que lo sabía. Bueno, PH Brasil nos dice que la estrategia de Nintendo para el 2025 sigue siendo la de traer ports, la de seguir trayendo remasters, remakes y ese tipo de títulos, no solo de propia mano, sino también de third parties, de compañías externas. Y eso ya nos estaría diciendo en cierta medida que Nintendo pretende mantener a Nintendo Switch con vida, cosa que ya sabíamos, por otro lado, durante más tiempo del esperado. Y que 2025 todavía tiene bastante planning para Nintendo Switch como tal. Por lo tanto, esto nos podría, como digo, llevar a la deducción de que a lo mejor Nintendo Switch 2 es un sistema que va todavía más allá de lo esperado. Si bien muchos apostábamos porque la consola saliese, yo a estas alturas lo veo muy complicado, no os voy a mentir, o bien a finales de este año fiscal o bien a principios del siguiente. Es decir, o a finales de marzo de 2025 a principios de abril-mayo del año que viene. A estas alturas, como digo, complicado. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa los próximos días, semanas, meses, para ver cómo va todo. De todas formas, como digo, el anuncio de Nintendo Switch, pues ya le queda poquito para estar sí o sí. No sabemos cuándo va a ser, pero es que hasta marzo del año que viene tampoco hay tanto tiempo. O sea que ya veremos un poquito cómo se soluciona todo esto. Pero bueno, ¿a qué nos dice PH Brasil? Bueno, PH Brasil nos deja caer bastantes cosas. Que esta es un poquito la estrategia de Nintendo, que es la misma estrategia que ha tenido prácticamente durante este 2024, que ha habido mogollón de remasters, mogollón de ports, mogollón de remakes y demás, con la intención de, bueno, pues seguir dándole vida a Nintendo Switch en un año en el que no hay tantos juegos nuevos como tal, o tantos bombazos, pero bueno, les ha funcionado bastante bien, como estáis viendo. Y en 2025 seguiría siendo así. Bueno, para empezar tenemos Donkey Kong Country Returns, ¿no? Lo tenemos ahí que sale en enero, si no recuerdo mal. Y más allá de esto, las terceras compañías parece ser que apostarían por ello. Se habla de tres compañías en concreto, al menos PH Brasil habla de tres de ellas. Habla, por un lado, de Ubisoft, que estaría interesada en traer varios títulos, no solo a Nintendo Switch, sino a otras plataformas también, lógicamente, pero entre ellas se incluye Nintendo Switch. Importante. ¿Qué títulos pretendería traer Ubisoft? Pues parece ser que estaría trabajando en traer de vuelta a Rayman, que no solo con el nuevo Rayman confirmado y que llegará dentro de bastante, ya os lo digo yo, porque acaba de comenzar su desarrollo, sino que se habla también... Uy, perdón, que me cargo el micro. Sino que se habla también, ¿vale? De que Ubisoft estaría intentando traer de vuelta Sprintel Cell. Sabéis que hay un remake en camino de la franquicia y que para que antes de que llegue ese remake, de alguna forma Ubisoft querría empezar a tener algo de Sprintel Cell en el mercado para poder volver a darle vida y este tipo de cosas. Bueno, parece ser que estarían trabajando una remasterización o algo así parecido de Blacklist, ¿vale? Un Sprintel Cell que ya sabéis salió en 2012-2013 aproximadamente para PlayStation 3, 360 y estaría recibiendo un remaster que llegaría, entre otras plataformas, a Nintendo Switch, a la Switch actual, ¿vale? Por otro lado, parece ser que también tendrían entre manos, pues no sé si Driver, se habla de posibilidad de traer remasters o ports de juegos de Driver, se habla de un pack HD del 1 y del 2, cosa que tampoco me extrañaría, se habla también, bueno, pues de traer otros títulos de la franquicia Driver. Es decir, que Ubisoft estaría presente en ese rescate de títulos remasterizados, remakes y demás. Por otro lado, también se ha hablado de Electronic Arts, de que traerían diferentes títulos que han estado presentes en Nintendo en la época concretamente de Wii. De hecho, Electronic Arts hace no mucho anunció My Sims, si no lo recordáis, pues ya os lo recuerdo yo, y bueno, pues que habría otros títulos entre los cuales estaría interesado de rescatar. Así que ya veremos qué es lo que sucede con esto, es difícil de saber, ¿vale? Porque en cuanto a los títulos de electrónicas relativos a Nintendo, pues se me ocurre ahora el título que hizo Steven Spielberg, no sé si os acordáis de aquel juego, el Boom Blocks, que salió para Wii en su momento, pero no creo que rescaten eso. Así que vete todos a ver cuáles son los planes de Electronic Arts ahí, de rescatar algún título de la época de Wii, traerlo a Nintendo Switch, como está haciendo con My Sims. Alguno habrá, puede que incluso dentro de la saga My Sims, porque había varios títulos. Y por último, tenemos a otra compañía que es Bandai Namco, que también estaría trabajando en traer varios ports para el año que viene, para seguir manteniendo a Switch con vida. No se sabe cuáles, no se especifica nada, pero bueno, las posibilidades son infinitas. Cualquier título de Bandai Namco que no haya llegado a Nintendo Switch en los últimos años, perfectamente, pues puede aparecer en Nintendo Switch. Se ha especulado Dragon Ball Sparking Zero, pero yo me plantearía, ¿para qué lanzar Sparking Zero ahora en Nintendo Switch, cuando lo podías haber sacado de lanzamiento, y no esperarte en todo caso ya a Nintendo Switch 2? Pero bueno, cosas que se comentan. Así que bueno, parece ser que Nintendo estaría presionando para que las Tier Parties mantengan a Nintendo Switch con vida con lanzamientos importantes de sus videojuegos. Así que parece que la estrategia, como os decía antes, sigue pasando por mantener a Switch con vida, lo cual indica que podrían alargar más el anuncio, no sé si tanto el anuncio como el lanzamiento de la consola. Ya veremos. Por otro lado, nos dicen todo lo contrario, ¿vale? Porque ayer tuvimos un anuncio, que a mí en lo personal me hizo bastante ilusión, que fue Yooka Replaylee. Se confirmó que el remaster de Yooka Laylee, título que fue desarrollado por exmiembros de Rare, por un nuevo estudio llamado Playtonic Games, va a lanzarse también en consolas. Se anunció este Yooka Replaylee para PC y demás, pero era cuestión de tiempo que se anunciase también para consolas esta remasterización, que va a pulir muchísimo el juego original, con nuevos gráficos, con mejor apartado técnico, con nuevo contenido y este tipo de cosas. Bueno, genial, Yooka Replaylee, de puta madre, todos lo queremos, maravilloso, bonito, precioso, y todo lo que tú quieras, porque lo es, y es así, va a andar sonora de Gran Kirko, maravillosa, y no hay más. Pero la movida está en que ayer hicieron un tráiler para anunciar que también va a llegar a consolas, y esto es lo curioso, ¿vale? Y supongo que ya os habéis enterado, pero lo curioso es que prácticamente se ha confirmado como el primer juego confirmado para la próxima generación de Nintendo. ¿Cómo lo han hecho? Pues de una forma bastante sutil, pero de la que todo el mundo se ha dado cuenta. Cuando aparece finalmente la pantalla de reserva ya disponible en... y aparece, pues lo tico, PlayStation 5, Xbox Series X, Steam y Nintendo. Nintendo tal cual, no aparece el logo de Nintendo Switch, que es lo que lleva apareciendo en todos y cada uno de los juegos que evidentemente se han anunciado para Switch, o sea, para Nintendo en este caso, en los últimos, yo qué sé, ocho años, ¿no? Aproximadamente. Pues no, en esta ocasión aparece el logo estándar de Nintendo. Es decir, no es Nintendo Switch la consola, sino otra consola de Nintendo. Lógicamente es la próxima consola. ¿Se trata de una remasterización de un título que ya corría regular en su versión original en Nintendo Switch? Pues imagínate. Así que lo han confirmado. Y para colmo, que son muy juguetones ellos, han colocado dos ojitos que pertenecen precisamente a los enemigos cuando los derrotas y se quedan... Bueno, los que hayáis jugado a Yooka-Laylee ya sabéis de qué se tratan esos ojitos, que además esos ojos pertenecen también a la filosofía de Rare, ¿no? Los Google Eyes, que precisamente son esos ojos que, como ellos comentan, son los que le dan vida a cualquier elemento del juego, ¿no? Colocando esos ojos. Era una filosofía muy Rare, muy Banjo-Kazoo y muy tal. Bueno, esos ojitos aparecen en la pantalla y se empiezan a mover hasta que se colocan en el logo de Nintendo y empiezan a mirar sospechosamente hacia los lados. Claro, esto no es cualquier cosa. Esto nos está diciendo que, evidentemente, pues va a llegar a la próxima consola de Nintendo, porque si no, habría puesto Nintendo Switch. Sin embargo, como la consola no está anunciada, pues simplemente han puesto el logo de Nintendo como placeholder para decirnos que llegará a Nintendo, que no a Switch, sino a la próxima consola. Y, evidentemente, ellos saben lo que han hecho y la gente se ha dado cuenta. Y, bueno, cuando la gente ha empezado a preguntar, han empezado a bromear muchísimo. ¿Eh? ¿Se va a anunciar? ¿Es el primer juego para Nintendo Switch 2? Y la contestación de ellos ha sido no, es para Alarmo. Porque son unos cachondos, porque es así, porque es la antigua Rare, es lo que tiene. Así que, gente, pues ahí tenemos. Yooka Laily, Yooka Replayly, en este caso, es el primer juego confirmado para la próxima generación de Nintendo. Que esto no son pajas mentales, que esto no son teorías, que esto es... Esto es así, ¿vale? Esto es así. No es coincidencia, no es sin querer, no es simplemente una bromita. No, es para la próxima consola, pero como no está anunciada, pues no la pueden hacer. ¿Ha pasado esto previamente? Sí, ¿vale? Y me gustaría recordar el caso de Sonic... Iba a decir Generations. Sonic Forces, cuando se anunció su primer trailer. Ese título, cuando se anunció Nintendo Switch, todavía no se había presentado. Sin embargo, sí que se confirmó para NX. A día de hoy, oficialmente y de cara al público, Switch 2 no tiene un nombre en clave. Sabemos que es Ones, ¿vale? Por las filtraciones. Pero no tiene un nombre en clave. Y esta es la movida. Cuando Sonic Forces se anunció, sí que aparecía NX. ¿Vale? Sí que aparecía la próxima generación de Nintendo, que tenía un nombre en clave. Ahora no existe. Así que, ¿qué ha hecho Playtonic Games? Pues simplemente poner Nintendo. Y no hay mucho más, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es lo que tenemos. Entonces, como esto acaba de suceder, y acaba de anunciarse Yuka Replaylee, y aparece el logo de Nintendo, y se está confirmando para la próxima consola, pues esto contradice un poco lo que se nos estaba comentando, de que con tanto remaster y demás, y de mantener a Nintendo Switch viva, igual Nintendo pretende alargar un poquito más la presentación, la salida, el anuncio, todo un poquito relativo a Nintendo Switch 2. Pero todo está indicando que esa consola tiene que ser presentada cuanto antes. Tiene que ser presentada ya. Porque ya lo estáis viendo, las compañías presionan para que esta consola sea anunciada, para poder presentar sus juegos para ella. Y lo que ha hecho Yuka Replaylee, y lo que ha hecho Playtonic Games, es saltarse a la torera, pues todo esto a su bola, haciendo sus cosas, porque son maravillosos. No sé qué es lo que va a pasar, pero de verdad que parece que toda la comunidad de desarrolladores de toda la industria están presionando para que esto suceda ya, y a lo mejor es que va a suceder ya, y por eso se han tomado la licencia de hacer esto. Porque la consola tiene un anuncio relativamente inminente. Lo que os decía antes, ¿podría presentarse estas mismas semanas, en este mes de octubre, incluso en noviembre, después de Mario y Luigi? Pues hay que esperar para verlo. Y bueno, para finiquitar, simplemente quería hablaros rápidamente de ese playtest, porque como ya os decía, pues se trata de un MMO, y han salido bastantes cositas nuevas a la luz. Tampoco os quiero invadir con esto, porque hasta que realmente no lo tengamos, no lo veamos un poquito más, pues tampoco creo que sea necesario. Pero bueno, básicamente aclarar que se ha comparado bastante con Minecraft, se ha comparado con estos títulos que tienen esas vertientes online cooperativas, donde los usuarios van a tener que cooperar para reconstruir, bueno, para construir directamente un planeta, para poder de alguna forma, bueno, pues utilizar los diferentes elementos, recursos y demás que van a ir originando a través de trabajo, ¿no? Entendedme, a través de las diferentes acciones del videojuego, para ir haciendo que ese planeta sea, pues un planeta no sé si habitable y demás, ¿vale? Y que va a haber bastantes movimientos relativos a que, bueno, los personajes van a tener una cola, que nos van a permitir movernos más rápido, saltar de un lado a otro, etcétera. Creo, y han salido bastantes imágenes, que este juego, ¿no? Que va a ser, yo creo, no un videojuego como tal, sino un servicio que se va a implementar dentro de Nintendo Switch Online, paquete de expansión, que es un videojuego, un MMO, pues creo que es un concepto bastante interesante, pero hay que ver cómo lo explota Nintendo. Y tampoco sabemos que esta es la cosa, hasta qué punto lo que está enseñando Nintendo en ese playtest, representa realmente el producto final, o no está capado en ciertos aspectos técnicos, gráficos, o incluso artísticos. Porque incluso hay gente que ha especulado que este juego puede ser ese Nintendo Planet, que se filtró, se filtró, hace unas cuantas semanas, o hace unos cuantos meses, y que, bueno, todos dijimos, ¿y esto qué podrá ser? Joder, es que casa, hay que reconstruir un planeta, viene Nintendo Switch Online, Nintendo Planet... Entonces se comenta que los personajes que aparecen, que son como monos, ¿vale? No monos de kawaii, monos de animal, ¿vale? Que son monos. Pues se comenta que precisamente estos personajes son un poco, algo temporal, hasta que finalmente el juego salga, y puedas utilizar a otros personajes de Nintendo. Sinceramente no lo creo, pero sí que pienso que podría haber cositas como premios, skins, y todo tipo de, no sé, de atuendos, y este tipo de mierdas, para ir desbloqueando del universo de Nintendo. Eso sí que lo creo. Algo un poquito al rollo, pues, lo que ha sucedido, pues, con Street Pass y este tipo de cosas. Con todos aquellos títulos que empezaron a implementar este tipo de conexión entre jugadores. Sobre todo yo lo comparo a Street Pass, pero claro, llevándolo al online, y llevándolo a tener tareas mucho más generales, y mucho más videojuego, ¿no? Como tal. Pero bueno, veremos qué pasa con este playtest, pero ahí tenéis, ¿vale? Así que, gente, mucho que decir, como veis de Nintendo Switch 2, veremos qué pasa en las próximas semanas, pero bueno, que nadie espere nada, que nadie dé nada por hecho. Lo mejor que podemos ahora es ser pacientes, estar tranquilos, y bueno, llegará cuando tenga que llegar, tarde o temprano. A estas alturas, yo creo que nos puede pillar por sorpresa que se anuncie en las próximas semanas, o bien, también nos parecería lógico que se anunciase ya el año que viene. Veremos, gente, veremos. Como mucho hasta marzo, nos toca esperar. Como mucho, quiero decir. O sea, que puede ser que pase en cualquier momento hasta marzo, pero tenemos de límite hasta ahí. Y no es demasiado tiempo, así que ya queda poquito. Ahora sí que sí, queda muy poquito para ver la consola. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, gente? Un abracito y hasta la vista. Adiós. Adiós.